Luego de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Quintana Roo niega la autorización para construir un relleno sanitario en las parcelas 89 y 90, el gobernador desmiente un enfrentamiento de la Seduma con el Ayuntamiento de Benito Juárez. En el marco de la inauguración de una unidad deportiva en Puerto Morelos, Félix Arturo González Canto manifiesta su apoyo al alcalde ciudadano Gregorio Sánchez Martínez. Señala que el problema lo analizan los gobiernos estatal y municipal porque hay que estar seguros de lo que se va a hacer, y en ese sentido responsabiliza a la federación, concretamente a la Comisión Nacional del Agua. En esto con agua es fundamental, con agua es la autoridad que finalmente es quien autoriza o no si una zona es susceptible o no de que se haga un relleno sanitario por la cuestión del agua. El mandatero explica que hay pozos cerca y señala que el ayuntamiento tiene estudios que probarían que no hay ningún riesgo, por lo que el reto es demostrar a la instancia federal que no habrá ningún tipo de afectación a la población. En caso que no, tenemos que tener listos otros lugares, otras opciones, que ya estamos trabajando en ellas. Entonces sí es un problema urgente, importante, pero tenemos que ir observando todas las condicionantes que tienen que cumplirse. En ese sentido, González Canto adelanta que la próxima semana habrá una reunión con los directivos nacionales de Conagua para tratar de destrabar el tema. En cuanto a la intención del crimen organizado de tratar de negociar con la federación, el ejecutivo quindranarruense manifiesta su apoyo al presidente Felipe Calderón Hinojosa, rechaza la más mínima posibilidad y anuncia la postura del gobierno del estado. Ningún nivel de gobierno debe negociar nunca con la delincuencia, esos ser rehenes de los delincuentes son políticas, creo que se han observado siempre y deben de observarse siempre. En materia turística, reporta una ocupación al jueves de 71.6%, lo que califica como hecho inédito en comparación con cualquier destino de sol y playa, no solo del país, sino del continente después de las contingencias de influenza, por lo que sostiene que Cancún sigue siendo el mejor destino de América Latina. Creo que el mensaje que estamos dando es que aún en los peores momentos, con las peores crisis enfrente de nosotros, Quintana Roo va bien, Quintana Roo está blindado contra cualquier adversidad. Sobre la recuperación de playas, Félix Arturo González Canto anuncia que la maquinaria es en camino hacia las costas de los tres municipios beneficiados, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.